Veo caer de los árboles hojas que cubren caminos Siento morir en mi cuerpo unos tiempos que yo amé Veo reflejado en la niebla un pasado que he sentido Siento poder entender que es por ti, por ti mujer Por ti mujer, he perdido mis amigos aquel pecho tan querido Que me vio un día nacer Por ti mujer, he llorado como un niño Que sus sueños ha perdido en un triste amanecer Veo caer de los árboles hojas que cubren caminos Siento morir en mi cuerpo unos tiempos que yo amé Veo reflejado en la niebla un pasado que he sentido Siento poder entender que es por ti, por ti mujer Por ti mujer, he perdido mis amigos aquel pecho tan querido Que me vio un día nacer Por ti mujer, he llorado como un niño Que sus sueños ha perdido en un triste amanecer Por ti mujer, por ti mujer, he perdido mis amigos aquel pecho tan querido Que me vio un día nacer Por ti mujer, por ti mujer, he llorado como un niño Que sus sueños ha perdido en un triste amanecer Por ti mujer, he llorado como un niño